Es un desgraciado para tocar la bolita Si te ves la velocidad, Capito No toque arregado con los hombros Yo siempre me sacaba puros dieces en la escuela cuando te enseñaban una lección en el video Pero te la enseñaba la maestra y el puro seis, seis y siete Bueno, cuando miraba las películas y eso y lo tracía en un cuestionario, ¿no? Y era un desgraciado Y ahora ya sale la mano A ver, caballo, coméntame una anécdota de Capito, Quiro, ¿estás en cámara? ¿Yo estoy en cámara? No, no me gusta en la cámara No, pero entonces te pongo en la espalda, pero no tienes que ver a la cámara, güey A ver, ¿qué quieres que te cuente? A ver, cuéntame una anécdota de allá, güey, de los Estados Unidos, güey, creo cuando apenas estaba empezando a hablar inglés cabrita como le hacías para ordenar comida eso es lo que a mi me gusta más como fuera seña yo me acuerdo yo tenía un dominicano que agarró una quería eso wey apuntado y apuntado agarró una toallita wey la mojó en su sodo wey la tiró a esa madre a que se quedara pegado quiero ese le dice vamos a agarrar un CR42 cabrita es el 42 este es el 42 42 el 22 el 42 el 42 es el viejo la primera Jackie Robinson si señor esta libanito wey yeah it's light yeah light this shit light ya está para ustedes Pedrito eso está livenito como el que usted usaba nosotros cuando estábamos en Tijuana wey teníamos un bat nomás en la 11 y 12 un bat 34 nomás teníamos Enrique y yo o sea es lo que usábamos nomás 34 hasta los 15 años usaba 34 y nomás me fui a Estados Unidos y bajé a 33 entre más grande más chiquito me fui loco porque va uno grande si no yo bajé a 33 y luego hasta que me fui al ya usaba este grande es que mira yo tengo una el tiempo de nosotros eran 35 los springers y eso están usando 33 por casi 29 algo así sonido Tony wey usaba 32 y no 5 y no triple 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 posiblemente inside the parker triple eh hey tu viste Pedritos yo sé que tu viste mi inside the parker viste el home run de campo que me viste te lo cuentas como no 3 errores claro cuáles errores 3 ah y quien corrió acaso acaso estoy diciendo no eso era full speed todo cabrito eh y yo cuando lo vi le dije y para allá no nada más perdido y cuando se te va a cachar como que ah no no trae así así en pura rodilla caché volteé voy para primera me mandan me mandan para segunda cuando me mandan para segunda llego a segunda yo y yo no veo a nadie en tercera pero no vi el shortstop que estaba allá atrás porque el hizo la jugada allá entonces yo dije no hay nadie en tercera voy para allá pero volteo a ver a primera y volteo y todos tienen las manos arriba el primera va así y el segunda base dije ah es bola muerta entonces yo me voy a ir y no yo me fui trotando iba trotando ahí y luego cuando no pero fíjate cuando llegué a medio camino Loredo está así yo como que ahí le quise poner un poquito más ni me barrí me tiré arriba de la base de la base y luego me dice Lore vámonos como que vámonos a menos ahora aquí como me levanto no güey y eso que cuando yo empecé a correr ahí a medio camino el catcher estaba acá arriba y todos empezaron a salir yo dije no ya la hice entonces ya la pedencé a guarachear pero si el leffi lo hubiera tirado hubiera jugado no porque el leffi allá no ve que está haciendo ya le hice tanta guarache si no yo nunca había visto que el pinche cortara la bola ahí la cortó el pinche pero pues todos dicen que fue que fueron errores yo creo que mi velocidad tuvo mucho que ver también ¿tienes bien o no? si bueno no 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 Pero te apuesto que Robertson no tiene inside the parker ¿Tienes inside the parker? Llega I got the only one and the last one A clean one or air one Clean So like mine In left field And freaking Nosco Rolando Had to run all the way from Seattle That was when you had the young legs Right now you're like 47 now You can't move Una reliquia loco Tu eres una reliquia Cuando he visto que una persona de 40 años Tuviera el swing de este Y que se mueva así Es que la raza negrita Nosotros somos más cabrón Tres semanas Un par de 15 días Estamos diciendo que los negros aguantamos aquí ¿Si? Me lo hice a propósito ¿Están llevando la p***? Sí, aquí lo tengo todo ¿Ya? I got a camera, ami What's up? What's up to the kid Hola, ¿qué pasó, mijo? No, me vas a venir Dame una, wey, para no verme tan sarro Me digan que cagarré una por lo menos 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 F*** what you heard